Yo prefiero que la mía pase la mañana entera y la tarde hasta la noche, porque no tiene más nada que hacer. Pero sí, el que quiera mandar a sus hijos, porque le peste su casa, que lo mande, porque la mía para acá no vuelve hasta que todo se solucione. Y nada más falta difumir algo para terminar el año. Y a Meli termina ya ahora, si Dios quiere, pero prefiero que lo pierda. O la siguen virtual, porque para acá no vuelve. Yo no voy a permitir que mis hijos se me mueran, se me mueran porque ya después no van a volver a resucitar, a recuperarse, a recuperarse, a recuperarse como lo van a adquirir. Ya está muerta. Y solamente dice que van a buscar solución, solución y nunca se hagan. Ya estamos cansados de que solo nos prometan como hacen los políticos. Que nada más prometen, prometen y no hacen nada entonces. Mientras que no van a buscar una solución, que las clases no empiecen, que se queden virtuales. Porque no podemos restar la vida de los estudiantes, ni de los maestros, ni de ninguno de los que están aquí. Y me resulta indignante que el señor Diego diga en sus propias palabras que la investigación inició ayer. Porque yo duré cuatro años trabajando en este centro, como secretaria auxiliar. Ya llevo tres años y algo fue. Y era claro el mes que no pasara una situación de esta. No es desde ahora que están estas situaciones, señor Diego. Para que la situación me dé a investigarse a partir de ayer. No es desde ayer que estamos yendo a agricultura, medio ambiente, comisiones, evidencias. No es desde ayer. Es indignante que nuestros hijos y los de las comunidades vecinas estén hoy algunos combatiendo entre la vida y la muerte. Y usted venga hoy a decirnos fríamente que la investigación empezó ayer. A mí como madre me indigna. Como personal de salud me siento triste. Porque es penoso para nosotros acá como comunidad de padre. Me aúno a las opiniones de las demás madres. Totalmente de acuerdo.